¿Se pueden pegar un poquito? Bueno pues, a la vuelta de tres. Una, dos, tres. Bravo. Pásenlo ustedes. Pásenlo. Una, dos, tres. ¡Gárbanzo en amarillo! ¡Gárbanzo en amarillo! ¡Deliciosa receta queretana! ¡Premio mayor! ¡Premio mayor! Bravo. Muchísimas gracias a todos por su presencia en los medios de comunicación. Como ya lo dijo la directora, los invitamos a comprar su cachito de lotería de Querétaro del Garbanzo en amarillo. Tienen de aquí hasta el martes, así que aprovechen. Son mucho de la noche, ¿no? El cachito sale de... ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos! ¡Veinte pesos!